Ok Ah no, pues sabes que, dile, dile al Pache que siga enseñándole pues que le falta mucho Falta mucho porque es un huilero ¿Cómo tú vas a hacer un Blue Fight con VAL? Pues si VAL, si uno me sustas, que estoy viendo uno ahí ¿Que haces hoy pues? ¿Que haces hoy? Que nos vas a quedar, tenés cumpleaños Pues sí, pues que le sigan enseñando a Joker, que a mí me está enseñando Val. No, 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 me quedaron a una tarjeta de cien pesos. ¿Tienes yo? Otro es el Val, sí. ¿Dónde está el tercerito, pues? Le quité el escudo a Val, le quité el escudo a Val, le quedan 45 escudos, que están subiendo. Vamos a dejar. Ay, Barce, ya me va a matar de aquí, pues. Ay, Barce, va a abrir. Barce, 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 Barce. Ay, Barce, no espera. Barce, que tú estás arriba, yo estoy abajo, Barce. Ay, Barce, como te curas a mi lado, pues, no manches. Barce, pero que agresivo. Pero que agresivo. ¡Mira! Pero que huevada. ¿Sabes? Sí, ese. O sea, para eso yo sé. Mira, dice que dicen que te humillaron. Sí. Ay, mira, dile que se calle. A pistolita. Dicen que te humillaron a pistolita. Ay, ¿qué quiere que llore, pues? ¿Qué quiere que llore? No, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, Barce, ahora te asustas, es verdad, pues. Asustas, Barce. Momento, subí el escudo. Momento, subí el escudo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te asustas el escudo? ¡Marce! No, Barce, ¿qué estás pasando, Barce? No, Barce, ¿qué estás pasando, Barce? ¡Motra, cúrate! Si. ¿Masas a oslo? Qué maldito. ¿Por qué? Mata, a monstruo, pues. No, no, no lo toques. Mata a monstruo, mata a monstruo. Mata a monstruo, Barce. Mata a monstruo, Barce. ¡Córese! ¡Parse! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Es que ellos también! ¡Matao, qué hiciste! ¡Los estoy matando! ¡Los estoy matando, Barce! ¡Los estoy matando, Barce! que hiciste se va a sacar el monstruo se va a matar Mónate de ahí se va a matar ¡Cállate Cristian! ¡Cállate Cristian! ¡Estoy nervioso! No, no tiene salud ¡Otro va! ¡Otro va! ¡Otro va! ¡Otro va! ¡Otro va! ¡Se va a morir de caída! ¡Ay va! Es la madre del arco ese, hermano. Es la madre del arco ese. Sí, va a ver. ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Sí. Pero el pechito va ahí. Ay, parce, pero eso me toca contigo, pues. Me toca bailar y me lo bloquearon. Siempre me toca contigo, pues. ¡Quién me está tirando, que era nada! Nos bloquearon, o sea, pero que se parchean. Es que está ahí a nadie. ¿Quién está tirando el arco? ¿Dónde, parce? ¡Ay, parce, tú estás subiendo, parce! ¡Ay, sí, eres tú, parce! ¡Ay, pero no me dejen de todos lados! Oye. Ay, parce, pero por qué tú te curas. ayer no lo voy a hacer pero no te púrense y ah ah la y y para ganar para ganar pues me detenido y para hacer ¡Párate! ¡Tú lo inventó rico! ¡Otro! ¡Otro! ¡Y párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ay, párate! ¡Ay, párate! ¡Ay, párate! ¡No te da pena! ¡Párate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Párate! ¡Ya déjalo! ¡Quieta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quieta! ¡En 90! ¡No te da pena, párate! ¡No te da pena, pues! ¡Párate! ¡Mi joustie está dañado! ¡Ah, tu joustie también!